¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Suscríbete! 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 Arrega. ¡Gracias! 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 ¡Grande, West! ¡Esperr, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Ven, Ven! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va a ver! ¡Y en testigo! ¡Risa! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Vamos! 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 ¡Bota, ¡bota! ¡E lo uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Jero! ¡Arriba! ¡Jero! ¡Jero! ¡Jero tres, uno! ¡Vamos, Jero! ¡Vamos, Jero! ¡Ve! ¡Bajo, bajo! ¡No hay tato! ¡Gracias! 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 ¡Vadí, vadí! ¡Vadí! ¡Vadí, ven! ¡Vadí! 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 ¡Vadí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Dennieye! ¡Vamos! 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 ¡Vamos acá! ¡Vamos, un partido! ¡Vamos allá! ¡Vamos, a la carretera! ¡Hasta la carretera! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Calla! ¡Calla! ¡Tira la vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Bueno! ¿Qué? ¡No! ¡Cállate! ¡Porque el 18, 4! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aguí, allá! ¡No, no! ¡Esta, aquí! ¡No! ¡No, no! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Ude! ¡Control, control! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Quiero niños! ¡No hay ustedes! ¡No hay usted dipone! ¡Buen Pero! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, conmigo manipulation. ¡Gracias, 이혼啦! ¡Gracias,ilian kale bununочки! Sáltale, sáltale, sáltale. Adentro. 8, 1, 3, 6. ¡Cállate! ¡Eso! ¡Vale, guarde, guarde! ¡Eso es! ¡El penal! ¡Sállate! 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 ¡Se da el 1, 1, 2, 1! ¡En dos! ¡En dos! ¡En dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Wane Miguel! ¡Pero en Maracos! ¡Veón, lo inallá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos por! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Jol! ¡Vamos, Jol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Golón! 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 ¡M configura más ausencia! ¡Golón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Villacelo! ¡Villacelo! ¡Vamos! 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 ¡Delta el letras! ¡Villacelo! ¡Villacelo en arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh-1! ¡Uh-2! ¡Gracias-2! ¡T muchísimo izquierdo, la escuela! ¡Bajo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡U-1 es la posición! ¡1! ¡U-1! ¡Gracias-2! ¡56! ¡Bajo, arriba, arriba! ¡Y, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chau, chau, chau! ¡Luz, Luz! ¡Fuera, Julidro! ¡Fuera, Julidro! ¡Fuera, Julidro! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Fuera, Julidro! ¡Fuera, Julidro! ¡Vamos, gol! ¡Cabro, dale! ¡Loco! ¡Loco! ¡No hay necesidad! ¡Rasquilo! ¡Ven, dale! ¡Vale, dale, Mario! ¡Vale! ¡Amerc feeling, vale! ¡Vale! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, tres, cinco... ¡Ochos, dozos, dos! ¡Aquí, mierda! ¡Aquí, mierda! ¡Aquí, mierda! ¡Ey, mierda! ¡Fueera, mierda! ¡Fueera, mierda! ¡Y整a, mierda! ¡Celazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡alguen, favorito! ¡Vamos, perdón! ¡Vamos, perdón! ¿Ahora, perro? ¡Podros, cruzas! ¡Vamos! ¿Vamos, así yo? Vamos, aproximamos a un, otro. ¡Vamos, gato! ¿Dónde está el que va? ¡Vamos, gato! ¡Vale! ¡Ocho! ¡Cero! ¡Tres! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Vamos, gato! ¡Vamos! 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 ¡Dentro! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Col! 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 Muy apretado, sin señores. ¡Col! ¡Vamos, gol! ¡Col! ¡Sulmán! ¡Vamos! ¡Abanco! ¡Vamos, don't! ¡Abanco! ¡No te aguento! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Quitalo, quítalo! ¡Fuegra! 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 ¡Dale, yoño, dale, yoño! ¿Qué quieres decir? ¡Viva el pueblo! ¡Soyos! 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 ¡Soyos!